Con el propósito de conocer aún más el sistema de formación que tiene el SENA, el decano de la entidad Kosen del Japón visitó recientemente la entidad para afianzar las relaciones entre ambas y tener la posibilidad de convertirse en aliados estratégicos en un futuro cercano. El Instituto Nacional de Tagano en Tecnología se ha dedicado a ofrecer formación tecnológica en temas de ingeniería a jóvenes de su país, quienes además logran altos índices de empleabilidad por la calidad de su formación.